El problema de mis temas es que no dejan mensaje Solo que te subas y no bajes del viaje Cada nota que traje son gotas de brebaje Mira madre, éxito y sin usar traje Fluje cada letra detrás de mi voz Es una mente siniestra escribiendo en modo Dios Surgen los demonios en mi habitación No importa, prendo el toque y tang y roll Stop, estoy en lo más alto Fumando en el cuarto con el diablo haciendo tratos Ya son tantos los que quieren caminar en los zapatos De este vato, no es pa' tanto Los pecados son placeres y este loco los comete Si no mueres por lo que quieres entonces no lo mereces Quiero más, solo quiero más Que la vida me da todo de un modo que no lo puedo rechazar Quiero más, solo quiero más Que mi vida es maldita, bendita entre las demás Para ser honesto Tu solo, tu solo, tu solo, tu solo vine a beber Yo lo pierdo Sumergido en el ritmo Mi cerebro te vio buscando el camino Ojos tintos, mente blanca, mis ideas me dan luz verde Mis locuras no se aplacan, mis locuras nunca mueren Muchas me quieren, muchos me odian Yo prendiendo verde siempre a la misma hora Como veas, hoy en día ningún dios me asombra Tu solo, tu solo, tu solo vine a beber Para ser honesto, tu solo, tu solo, tu solo vine a beber Tu solo, tu solo vine a beber No, 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 no Gracias.